Yeah, yeah, one, two, one, two, yeah, microphone, check, microphone, microphone, rude boy, hope you know that I'm sorry, hope you sent in it, the hard one, the hard one. Esto es pa'l que le gusta la locura, que mantiene su bucho, su puro siempre fuma. El niño que se acopla al ghetto, el que también pegó el barco, el que escribe la real y a la gente le gusta. El que le canta al de la alta, también al de la baja, el que tiene a mi espalda y sangre y un gallero. El mismo que también da gracias, el que comete errores, el que sigue pa'l alto aunque vengan peores. El que respalda, el que es humilde, los que suba la gota, los que también salieron de la cuerda floja. Letra perfecta, el ritmo se siente, equivalente, demente, directo a la gente. Como el valiente y el son calientes, ese presente, pesado, criterio, evidente, presiente. Eso es lo que vivo, el que critique, que lo invente, que lo invente. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Es el estilo con que se hace, muchos no tienen el don y quieren siempre llegar a la base. Mismo problema, pasan los DJs, andan poniendo cid y si se les trepa el nombre a la cabeza. Es que le pesa porque le cuesta, el talentoso se trae, no se compra y ya está su respuesta. Como cantantes que andan pateando, dice calle que usan arma y de boca solo andan mamando. ¿Qué está pasando? Lirica hablando, la estoy juzgando, la estoy quebrando. Vengo arrasando, la competencia que se haga a un lado. Vengo selecta, los privados y los barrios siempre preparados. También armados, bien informados. Lo que pasa por su mente es que bien lo tenemos controlados. Lirica en grande como soldados. Es la era de mi grupo y venimos siempre me espalados. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Con precisión, Lirica debastando por montón. Con plazco yo me publico, le doy la sensación. Inyección, eso es lo que le meto a mi canción. Por eso yo a mi público le llego muy directo a la cabeza. Aquellos que critican también la lengua les pesa. Por eso Batman no anda en crítica de esa. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Batman no anda en boca de otro hombre. Batman no creen nombres, tampoco hay nombres. Batman no creen nombres. Batman no creen nombres. Batman no creen nombres. Batman no creen nombres.